En Tacones TV, con el apoyo de Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Don Alfonso Ávila, fundador de Aerorepública y de Easyfly, ese gran emprendedor colombiano, dio una rueda de prensa y un encuentro con sus amigos para mostrar al mundo su historia a través del libro Polar Alto. Nos cuenta cómo fue formar una empresa de aviación en un mercado tan competitivo y cómo fue un referente y lo ha sido para el resto del mundo desde Colombia en el mundo de la aeronáutica. Hace dos años crean una nueva línea que se llama Arayet y la intención de esta línea es conectar el continente desde Estados Unidos hasta la Argentina como Hawk, esa islita en el Caribe lleno de mucha sabrosura, que es República Dominicana. Usted con esa experiencia que tiene y esa visión, ¿qué le puede decir a esos emprendedores o visionarios o soñadores de que esa isla en el Caribe con esa línea puede conectar el Caribe? ¿Usted cómo lo ve? Que me contacten a mí. No, yo creo que tiene toda la razón, inclusive yo hice un proyecto para conectar realmente a Centroamérica, Centroamérica está desconectada. Las capitales de Centroamérica para poder movilizarse uno de un sitio a otro por tierra le toma más de 12 o 13 horas y por avión podía hacer una hora, o sea, ahí hay otra oportunidad. Y el Caribe está totalmente desconectado. Yo había, me invitaron a la Cámara de Comercio de Barranquilla para que revisara un proyecto de la creación de un taller de mantenimiento, porque querían volver a, digamos, vamos a ubicar un taller de mantenimiento en Barranquilla que había tenido y que había tenido mucho prestigio hacía muchos años. Y yo le demostré que era, que montar el taller de mantenimiento era un error. Entonces le llevé, le dije, lo que usted debe montar aquí es una aerolínea que se llama Aero Caribe y que conecte a Barranquilla con todas las islas que está desconectada. Pero lo mismo aplicaría para la República Dominicana. Yo creo que ahí hay una oportunidad, no? Ahí hay que mirar el volumen de tráfico y el tipo de avión que se utilizaría para poder montar un proyecto de esa naturaleza. Yo creo que es muy satisfactorio desde el punto de vista personal, pero mucho más satisfactorio del hecho de poder hacer una contribución a la sociedad. El emprendimiento quiere decir emprendimiento disruptivo, es mejorar, digamos, las condiciones de la sociedad mediante un nuevo plan de trabajo. La experiencia que he tenido yo en la creación de dos aerolíneas me permiten dar algunos consejos, dentro de los cuales yo creo que los principales es no tenerle miedo al fracaso. O sea, las personas que le tienen miedo al fracaso nunca van a lograr culminar un emprendimiento. El segundo es nunca pensar en hacer dinero, pensar en crear mejores condiciones de vida para el ser humano. Bueno, esos son emprendimientos que contribuyen a la sociedad y que realmente, posteriormente, el emprendedor recibe algún beneficio. Pero nunca condicionar el emprendimiento a la generación de una utilidad o a la generación de una eficacia. Lo otro es, emprender significa emprender en el emprendimiento que se llama disruptivo para mí, que es un término que estamos acuñando, es como entrar con un nuevo producto que cambia las condiciones de vida de la sociedad. Esto también, naturalmente, digamos, eso se hace mediante la creación de un producto diferente a lo que hay en la sociedad actualmente. Y yo creo que mucha perseverancia. O sea, nosotros, los emprendedores, no deben resignarse cuando tienen un fracaso. Como lo decía anteriormente, el fracaso es una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de consolidar, digamos, su vocación de emprendedor. ¡Gracias!